Si recupera el valor en 10 toques, le hacen 30 abdominales, se fue 1, 2, 3, 4, 5 No, que tristeza A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Ahí si todas calladitas Ahí si todas calladitas Oigan, es que 30 Oigan, es que 30 Vea, es ya como 4 51 No Bueno, arriba, Mónica, póngase los guantes Es que 30 Yo las conté, hizo como 12 Yo las conté si estabas por allá No, vea eso No, no, este equipo sí No, 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 no Gracias.